¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Con el poderoso conjunto! ¡Potojani! ¡Seguimos bailando! ¡Con su impresionante participación! ¡36 años! ¡En la Federación Regional del Folclor y Cultura de Puno! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Corazoncito no sufras más! ¡Vamos! Bolerosote a la bolsa, traigan cerveza para tomar, bolerosote a la bailar. Como lo goza, Sergio Quispe Rojas, vamos Fritz Amachi Rojas, y no se queda atrás, Sadam Cavana Barrientos, así, así. ¡Así se baila! ¡Así se gusa! ¡Con el poderoso conjunto, Potohan y Grande! Desde Chucuco, Puro, Perú. ¡Arriba, arriba! Manuel Cavana Barrientos. ¡Welter Barrientos Pineda! ¡Melitán Barrientos Pineda! ¿Por qué lloras? ¿Qué voy a hacer? Porque soy poderoso, porque soy poderoso, siempre tú vas a llorar. ¿Por qué lloras? ¿Qué voy a hacer? Porque soy poderoso, porque soy poderoso, siempre tú vas a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Con la institución musical! ¡Poderoso Potoheli Grande! ¡Dirigido por el director musical! ¡Elmer Rojas Palomino! ¡Y su junta directiva! ¡Arriba, arriba! ¡El agradecimiento especial! ¡A Hernán Barrientos, Pinela y Esposa! ¡Rodolfo Caguana Quispe! ¡Wilson Barrientos, Pinela! ¡Rolando, Víctor, Chagini y Esposa! ¡Milma Caguana! ¡Cómo los baila! ¡Cómo los goza! ¡Y a seguir bailando! ¡Y esa vueltecita! ¡Arriba la alegría! ¡Es la garantía total! ¡De Imagina Estudios! ¡Dentran Cutipa! ¡Seguimos cultivando nuestras costumbres y tradiciones a través de las melodías andinas! ¡La Chagallada! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Fuego, Fuego! ¡Seguimos festejando! ¡Lunes de Catacatu! ¡Fuego, Fuego, Fuego! ¡Fuego, 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 Fuego! ¡Hueva con el riquísimo timbo! ¡Bailando y mojando! ¡Siempre con esa alegría! ¡Qué bonito! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Y siempre con los preparativos! ¡Y los alferados! ¡Para el domingo y lunes de tentación! ¡Con esa alegría y al gadatía! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Con la institución musical! ¡Chacallada! ¡Super Incomparables! ¡Harmonía Star! ¡Tajina Chibuito!